El televidente junto con nosotros habiendo en el estudio, el señor organizador de Aruba Fashion Week, que lo tomamos el lugar ya viernes a 3 y a 4 de novembro en Aruba Marriott Resort & Stelares Casino. Feliz anoche, buen venido. Junto con nosotros, primeramente, tenemos el director de Aruba Fashion Week, el señor Ángel. Por contarnos un poco más, ¿qué nos espera de Aruba Fashion Week? Por mí, que todo, más gracias por la invitación aquí. Me gustaría agradecer con vosotros y también con el pueblo de Aruba para el feedback que nos está hallando para la nueva edición de Aruba Fashion Week. Así que muchas gracias. Pues sí, es una fiesta de moda el 3 y 4 de noviembre en el Marriott Resort & Stelares Casino, Aruba Marriott Resort & Stelares Casino, y el 5 de noviembre en el Ritz Carton tenemos el showroom para poder comprar lo que se vio en la pasarela el día 3 y 4. Así que la invitación a todo el pueblo de Aruba que venga con nosotros y se una a esta fiesta de moda. Señor Ángel, ¿puedes contarnos un poquito más, Tocante, qué podemos esperar en estos dos días? Bueno, estos dos días podemos esperar, como digo, una gran fiesta de moda con exponentes tanto nacionales como internacionales. De los nacionales, pues, tenemos a... nada más y nada menos que a María Teresa Madariaga, que es una gran artista y diseñadora de aquí local, que está encargada de abrir el evento, pero también contamos con gran cantidad de exponentes internacionales que vienen desde México, desde Costa Rica y Colombia principalmente, como lo son Jesús de la Garza, que es un diseñador mexicano que está ahorita repuntando, y María Teresa... perdón, Mercedes Campuzano, que viene desde Colombia también a llenarnos de sus coloridas pasarelas, y también, pues, diseñadores locales, como son los jóvenes Andrew Esteva, Jay Van Croes y Mason Rion, quienes vienen también a deslumbrar, pues, en la pasarela. Señor León, ¿puede contarnos un poquito más de los diseños que podemos experienciar en el Fashion Week? Tienes diseños de todo tipo, desde ropa resort wear que tenemos, hasta ropa elegante, hasta ropa mística, como la que traen el diseñador mexicano que ya mencioné, y también swing wear, así que hay para todos los gustos, la verdad es que la invitación es para todas las edades también, porque es un family friendly evento donde podemos recibir también a los niños, y, pues, en general, pues, a toda la familia, pues, que venga a disfrutar con nosotros, sí. ¿Puede contarnos un poquito más cuáles van a ser los diseñadores que estarán presentando? Tenemos un cartel de diseñadores, pues, un line-up de 12 pasarelas, tenemos 5 pasarelas el primer día, de las cuales será María Teresa Madariaga abriendo, luego una marca colombiana que se llama New Anchor, estamos aquí, ¿no?, una marca colombiana que se llama New Anchor, tenemos luego Mercedes Campuzano cerrando también el primer día, y para luego ir al segundo día, que tenemos 6 pasarelas abriendo con los jóvenes diseñadores de Aruba, seguidamente tenemos, ¿qué otra pasarela se me olvida?, ah, AMAC Nolis Rodríguez de Costa Rica, que también es una ropa bien flauble, es bien perfecta para Aruba, mucho lino, usa, es mucha frescura, y, ¿qué más tenemos por ahí?, y Jesús de la Garza que finalmente cierra el segundo día, sí, básicamente. Estamos juntos con nosotros sin Chiara, Chiara, feliz anoche, buen venido también estar con nosotros. Feliz anoche, gracias. Contanos un poco más, ¿qué más te gusta de Aruba Fashion Week? Sí, exactamente, estamos de tres viajes participando de Aruba Fashion Week, y también tenemos 20 modelos femeninos y 10 masculinos, de las que la mayoría están arubianos, no es un internacional que está bien de corso, de verdad, Aruba Fashion Week, abrió la puerta para mí, en el pasado vamos a modelar con diferentes diseñadores, por lo que podemos hacer en el futuro, de la oportunidad de modelar con la New York Fashion Week después. Quiero, me gustaría ser un joven de aquí, porque es un primer viaje, y es algo súper genial, y seguro me gustaría ser muy bien, y Puebla de Aruba también, y apoyar con nuestro talento en el local. Chiara, mirando si ya, si tienes algún joven que participa de Aruba Fashion Week, contanos cómo te mira y desarrollar este fashion aquí en Aruba. Me gustaría ser muy genial, si nos encontramos con más y más designers local, Comienza a formar parte y nos damos algo con diseñadores, pero también modelos locales. Esto es como es la vida de nuestro pueblo. Porque más cosas que dicen es internacional para el local, nuestro talento no es como es sobrevivir. Y también, señor Mazur, tenemos aquí en el estudio. Contanos algo más sobre Aruba Fashion Week. Buenas noches, Janarey. Buenas noches a todo el pueblo de Aruba. Mi función de Aruba Fashion Week está en la parte de atrás. Es decir, hay que asegurarse de que el motor no podrá, como un event planner. Estoy planeando eventos para más de este año. Entonces, ahora que Ángela me acercó, definitivamente, me pone tu herramienta de Fashion Week aquí. Para que pueda estar un smooth ride, pero algo también enjoyable para todos los que te sienten y observar. Es espectacular para pasarla. La pasarela también está muy buena, muy struck, bonita, algo más moderno. Pero con la hora de ver que es bueno y la forma que te sienten, está prácticamente un VIP ahí. Entonces, la vista de la pasarela está perfecto. Entonces, me está queriendo que hay algunos tickets disponibles. Entonces, si lo logra, por favor, visitar el Set Go Nam, visitar Jolía Aruba del Renaissance, Castañera… Eventbrite. Eventbrite. Una más? Eventbrite. Sorry, también. Eventbrite. También voy a ver si hay tickets disponibles. Pero eso está en mi parte para asegurarse de que es como un evento, es muy sencillo, muy agradable para el turco que está presente, pero para el diseñador internacional. Y es súper importante. Nos prensan también internacionales, porque tenemos representantes de Vogue en Latinoamérica. Nosotros también tenemos influenciadores que están grandes. Entonces, también está muy interesante para el turco también tener una buena experiencia. Y definitivamente, el backstage también está fantástico. Entonces, el modelo de turco está hecho a organizar. Y también, claro, el turco tiene un refresco en turco. Y para poder presentar un perfecto pasarela para Aruba Fashion, para el turco presente. ¿Es un poco sobre el diseño y la fashion con nosotros en Vogue? ¿Tiene un color que está en la moda? ¿Tiene un tipo de diseño con nosotros por vista? ¿Sabes lo que tenemos tres en adelante? Es un mezclado. Un mix and match. Pero definitivamente, Ángel también tiene un huevo para Vogue también. Con buyers en mente, buyers en el local de mente. Nosotros tenemos, por ejemplo, un costaricense, que está muy bien. Que está muy lino. Que está muy... Que está muy... Que está muy tropical con nosotros. Que es tropical. Que quiere decir que basta calor. Pero todo. El lino siempre está breathable. Es un botón de la Garza, que también en México. Es extraordinario. Si suena que está un poco más excéntrico. Muy místico. Muy místico también. Tengo un poco para todo tipo de gusto y ahora. ¿Cómo está mi entusiasmo para que Aruba, para que Fashion Week? Fantástico. Te veo. Después de... Tres años. Tres años. Tres años. Aruba Fashion Week está back. Para nosotros es emocionante. Para todos los que participan es emocionante. Y definitivamente, todos los que vienen a visitar, igual que Fashion Week, es emocionante. Es algo espectacular. Tremendo. ¿Cuál te queda nada más para su invitación y para el señor Ángel Paco Aruba? La invitación a todo el pueblo de Aruba que se una a esta fiesta de moda. Que estamos seguros que no se van a arrepentir. Quedan todavía tickets disponibles ahora en los diferentes puntos a través de nuestras redes sociales, Aruba Fashion Week. Y que vengan y se unan a nuestro evento, a nuestra fiesta de moda. Y disfruten con nosotros de estos eventos que no son muy seguidos aquí en la isla. Y que estamos poniendo todo el empeño para hacerlo lo mejor posible, para el disfrute de todo el pueblo de Aruba y de los invitados internacionales que vienen a visitarnos para este evento exclusivamente. Tremendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y aquí un rato, el televidente Andrew Brolog, tiene una entrevista amplia con Patrick Roethers en Santiago, Chile. Y de Internacional, el grupo de extremistas de Hamas sigue con el intento para infiltrar el territorio de Israel con la intención de seguir haciendo más daño. Tú eres aquí. Hasta un rato. 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 Un rato.